Y ahora les presentamos nuestro siguiente invitado. Se trata de Johnny Pujols, y es miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y aspirante a la Secretaría General de esa organización, sustituir a Charlie Mariotti. Muy buenos días. Buenos días, caminero, Laura, don Percio. Muchas gracias por la invitación. Un honor estar aquí con ustedes. Johnny, cuéntanos un poco de cómo va ese proceso interno y cómo están corriendo estas aspiraciones en un panorama donde parecería que solamente en la Secretaría General va a haber cierto nivel de competencia interna, porque el tema de la presidencia se mantiene bastante pasivo con un aspirante abierto, que es Francisco Domínguez Brito, y el presidente Medina, que parece que le aclaman. Sí. Bueno, el Congreso del Partido va muy bien. Hemos terminado la fase evaluativa, que es una primera fase, todo el mes de julio, y estamos en la fase temática, la fase selectiva es la última, ya el último... ¿Qué es ahora en septiembre? En final de septiembre y probablemente se dice que tal vez se extiende un poquito a octubre. A octubre, ok. Y en esa fase que ya hay que se complete el Comité General, se eligen los miembros del Comité Político y se elige el presidente y secretario general del partido. Y como dice Laura, hay seis compañeros que están aspirando a la Secretaría General, pero el proceso va fluyendo muy bien. Que es un número significativo, seis aspirantes. O sea, que parece que en ese ámbito hay mucho interés y mucho activismo. Sí, sí. Además porque el primer ejecutivo del partido. Creo que el presidente Daniel Medina dijo que estaba dispuesto a continuar. Sí, así es. Al existir otro aspirante, por lo menos. Que hay 40... ¿Qué va a pasar? No, es porque el Comité Central elige el presidente del partido como quiera. Siempre lo eligen. Es el Comité Central. La Comisión tiene que hacer el reglamento, pero lo que se estila o lo que ha sucedido casi siempre es que la dirección nacional del partido elige. El presidente Daniel Medina lo que hizo fue que ante la solicitud de más de 40 miembros del Comité Político, mediante una carta... Y más de mil miembros del Comité Central. Mil miembros del Comité Central que le pidieron que asumiera, él dijo, bueno, me sacrifico, me voy. Pero Francisco Domínguez Brito decidió enfrentar al presidente de ese partido. Yo no lo veo como un enfrentamiento, pero de todos modos... Yo solo puedo decir que hay mucho consenso alrededor de la figura del presidente porque el presidente del partido representa la unidad del partido, la cohesión del partido y su liderazgo es fundamental. En cualquier territorio del país, en cualquiera que usted vaya, hay varios equipos que a veces tienen la misma aspiración y quien lo puede sentar, poner de acuerdo y hacer que trabajen en la dirección que el partido plantea el presidente del partido. Y nosotros, además de la labor del Congreso, tenemos que ir combinando esa responsabilidad de culminar el Congreso oportunamente, con la labor de oposición. De hecho, todo el partido da un rol de vocería después del discurso del presidente Luis Abinader, ya iniciando su segundo mandato, sobre todo para denunciar los retrocesos evidentes que ha habido en la administración pública y la precarización de los... ¿Cómo cuáles? Prácticamente en todo. Prácticamente en todo. Mire, en educación nosotros tenemos 150.000 niños fuera de la escuela. Con respecto al 2018, o sea, 150.000 niños menos que en el 2018. Usted espera, tal vez que no haya avance, pero que por lo menos se mantenga las condiciones en las que se encontró, en las que encontró el gobierno actual del país. Pero lo que ha habido es retrocesos. 150.000 niños menos. Usted ve el sector eléctrico, las pérdidas han aumentado de un 27% a casi un 40%. La gente a veces no entiende qué significa eso. No es solamente el aumento de la tarifa eléctrica, sino también el subsidio eléctrico, que lo pagamos todos los contribuyentes, más de 2.000 millones de dólares, en el preludio de una reforma, una potencial reforma fiscal. Eso es un dinero que nosotros tenemos que estar buscando todo el tiempo para cubrir esas pérdidas. La más baja inversión pública de toda la historia de la República Dominicana, de la historia reciente, solamente, incluso por debajo de la baja inversión que hubo en el gobierno de Ecuador. Hay un discurso opositor parecido de la Fuerza del Pueblo y del Partido de la Liberación Dominicana, aunque parece que sin proponérselo, pero están coincidiendo en eso. Es que esa es la verdad. Todo el que vea las estadísticas que están publicadas por el mismo gobierno va a coincidir con ese discurso, porque esa es la verdad. No es que nadie se ha puesto de acuerdo, es que usted entra a la... O sea que los cuatro años de gobierno del presidente, Luis Abinader, no hay nada que exhibir, pero resulta que mayoritariamente lo votaron por él. ¿Cómo ver esto? Sí, porque definitivamente, y nosotros lo denunciamos durante la campaña, hubo un uso masivo de recursos, hubo un proceso totalmente clientelar y ha habido durante cuatro años una manipulación prácticamente absoluta de la opinión pública con más de 10 mil millones de pesos en publicidad. En este proceso de evaluación... Perdón, mala compra de dirigentes. Perdóneme, don Percio, mire algo. Aminero, es que esa pregunta fue un poco provocativa. Estamos hablando de más de 230 mil millones de pesos que se van en aumento de la nómina pública, más de 100 mil empleados públicos, 30 mil de ellos que son pura burocracia, pura burocracia, o sea, que no son profesores, que no son maestros, que no son militares, que no son médicos ni enfermeras. Estamos hablando de más de 60 mil millones de pesos entre ayudas y pensiones, 60 mil pensiones solidarias, algo que nunca había sucedido en ningún gobierno. En un solo año, en el año electoral, la inmensa mayoría de esas ayudas, motivadas políticamente, esas ayudas son botella de por vida, porque mucha de esa gente, o la inmensa mayoría de esa gente, incluso sin condiciones, sin mérito para recibir esa ayuda, esa pensión de parte del gobierno, y todos nosotros lo tenemos que pagar. Entonces el gobierno ahora dice que tiene que buscar más de 200 mil millones de pesos para cubrir el presupuesto nacional, y por eso se está planteando una reforma fiscal, pero se ha actuado con irresponsabilidad. 2 mil millones de dólares en pérdida del sector eléctrico, en subsidio del sector eléctrico, y más de 230 mil millones de pesos en gato corriente superfluo. Cuando estamos hablando de que el presidente Luis Abinader había prometido mejorar la calidad del gasto, y lo que ha hecho empeorarla, o sea, nosotros estamos frente a un gobierno que le llama a lo bueno malo. Mire lo que ha sucedido en La Vega. Una estafa a los municipios de La Vega. Porque no es solamente que usted designa el ministro de Deportes, que es el alcalde de La Vega, sino que se pone a renunciar a la vicealcaldesa, y se usa el argumento de que no tiene legitimidad, pero si ella no tiene, ¿quién la tiene? Porque ella fue electa en la boleta, el único funcionario del ayuntamiento que fue electo junto con el alcalde. Pero ella parece que no está dispuesta. Ella no está dispuesta. Definitivamente, y además parece que la ayudaron a que no esté dispuesta. ¿Usted cree que hubo ahí manejos... manejos económicos para imponer eso? Yo no sé de qué tipo de manejos políticos, de la naturaleza que fueran, pero evidentemente... Pero sí, es una decisión de una persona seguir o no seguir un lugar. Sí, correctamente, pero es una irresponsabilidad también, porque los municipios eligieron para que cumpliera la función de vicealcalde. Y una de las atribuciones del vicealcalde es sustituir la ausencia de la alcalde. Sí, en el caso de la oposición, es una opinión muy particular, que no es la verdad absoluta. Pienso que la narrativa opositora es la misma como si tuviéramos unas elecciones presidenciales, porque esa misma narrativa fue en febrero, la misma narrativa fue en mayo, en las elecciones, y ahora veo que apenas inicia el gobierno dos días y está en la misma narrativa. La oposición necesita fortalecerse, porque está muy disminuida, necesita fortalecerse para el 28, pero ¿ustedes creen que con esa narrativa se va a fortalecer? Yo creo que una responsabilidad de la oposición es decirle la verdad al pueblo dominicano. No se trata de narrativa. Nosotros tampoco estamos a cuatro días del inicio del gobierno, estamos en el día 369 del inicio del gobierno, de Luis Abinader. O sea, es un gobierno que ha continuado y que nosotros tenemos que velar por los servicios públicos que nosotros ayudamos a dejar establecido en el país. Nosotros fuimos los que hicimos que avanzara el sector eléctrico y dejamos la pérdida en un 27%, y más del 50% de los circuitos eléctricos en 24 horas. Y frente a nuestros ojos vemos cómo eso se está deteriorando. Sería una irresponsabilidad de nosotros no denunciarlo, y ahí no se trata de narrativa, sino de decirle la verdad. De hecho, el presidente ha hablado muchísimo de transparencia y de lucha contra la corrupción y se quiere vender como un paladín, pero sus funcionarios desatienden las solicitudes de información pública, algo que no había ocurrido aquí en 20 años, no un día ni dos días, meses, años, sin atender las solicitudes de información pública. En franca violación a la ley 200-04, aquí nadie dice nada de eso, nadie llama la atención, usted no oye la dirección de ética e integridad gubernamental pronunciarse al respecto de eso. Nosotros tenemos la ley del DNI que es un atentado contra la libertad de expresión, contra la labor que ustedes hacen, y también contra la labor que hacemos nosotros en los partidos políticos. Y el presidente habló de que eso se iba a revisar, que eso se podía discutir, pero mientras tanto está vigente. Y nosotros a veces pasamos la página. Nosotros hemos escuchado más de 30 casos de corrupción que se han denunciado y la Procuraduría General de la República no ha investigado ni siquiera uno, cuando evidentemente hay mérito para investigarlo, porque muchos de ellos han provocado la destitución de los titulares. Johnny, ¿y qué rol está llamando jugar el PLD en medio de estas discusiones, en medio de las reformas que el presidente anunció que va a estar impulsando en esta nueva gestión? Yo creo que es un rol de oposición, de oposición responsable, de oposición informada, de educar a la población. Yo creo que la política tiene un rol pedagógico. O sea, nosotros tenemos que explicar a la población cuáles son las consecuencias de una reforma fiscal, qué es lo que se pretende con la reforma constitucional, si es que se pretende algo. O sea, es el rol que tienen los dirigentes políticos desde la oposición. Y claro, ayudar a construir poder, porque nosotros también somos un partido que gobernó y que pretende gobernar. Así que tenemos que ir construyendo poder ciudadano. ¿Qué se busca con la reforma constitucional? Nada. O sea, para mí la reforma constitucional es innecesaria y carece de méritos. El PLD dijo que iba a fijar, nuestro partido dijo que iba a fijar su posición, pero es evidente que ahí no hay mucha sustancia, no hay nada importante. Se habla de ponerle candado a los términos de elección presidencial, algo que ya tiene candado. Se habla de garantizar la independencia del Ministerio Público, pero eso es más bien una responsabilidad del que gobierna, una responsabilidad política. En el proceso de evaluación que vive el Partido de la Liberación Dominicana, ¿cuáles han sido los elementos que se han detectado como causales de las dificultades de la organización? Que obviamente el Congreso busca superarlo. Sí. Bueno, yo creo que nosotros desde el domingo, nosotros nos concentramos en el labor de gobernar. Y sin deseo de ser autocomplacientes, creo que gobernamos bien porque tenemos un legado que hemos dejado al servicio del pueblo dominicano. Sin embargo, concentrarse en la labor de gobernar por 20 años implica que usted descuida la organización, descuida el partido. Entonces, hay tareas que se van acumulando, también hay adaptaciones que se tienen que hacer porque la sociedad va cambiando. Pero esa evaluación solo está destinada al partido o está destinada también a evaluar las conductas con las que se gobernaron. Se evalúa todo y ya veremos los resultados de ese proceso porque están compilando los libros. Pero yo creo que lo más importante ha sido la pérdida de prácticas fundamentales que hicieron diferente la militancia del PLD de la militancia de otros partidos. Porque cuando un ciudadano ve el partido, lo que ve normalmente es un militante y su conducta tiene que reflejar lo que nosotros decimos que somos nuestros estatutos. Y eso implica formación, eso implica tareas, eso implica una cultura que antes le llamábamos mística, una cultura institucional. Y yo creo que recuperar parte de esas prácticas es fundamental en este momento para el PLD. ¿Tú sabes que cuando se pregunta sobre cómo renovar el comité político del PLD siempre vienen con el ejemplo de que no, de que se le ha dado espacio a la juventud. Mira a Johnny Pujol cómo está ahí en el comité político. Te usa mucho de ejemplo. Usted lo muestra como pastilla de medicina. Exacto. Y Ariel Jiménez son dos figuras que mencionan. Sincerícenos un poco ese ejercicio. ¿En qué medida los pocos representantes de una nueva generación de PLDistas que están en el comité político realmente están influyendo o influyeron en las decisiones que se han tomado en los últimos años? Mire, tengo que hacer una precisión previa a responder la pregunta y es que la renovación se ha dicho mucho ya que no es un asunto exclusivamente de edad. Yo creo que tiene que ver más con las ideas y la capacidad que usted tenga de promover transformaciones. Claro, evidentemente eso a veces implica que rostros distintos ocupen posiciones. En el caso del comité político del PLD no es solamente Juan Ariel o José Dantes o yo que somos de los más jóvenes del comité político en término etario de edad, ¿verdad? Que tampoco son niños pero sin embargo cuando comparamos el rango de edad tampoco tenemos poco tiempo de militancia yo tengo 22 años en el PLD en mucho tiempo pero bueno lo que le quiero decir es que si hubo una entrada importante de dirigentes que no eran parte del comité político 14 entraron en el congreso pasado que se agregaron no que sustituyeron a nadie sino y sustituyeron a 4 o 5 compañeros renunciantes creo que de los 35 29 solamente de los entre renunciantes y personas que no fueron electas Eduardo Selman por ejemplo no resultó electo en el comité político actual y bueno vamos a un proceso electoral ya el comité central decidirá pero yo si le puedo decir lo siguiente nosotros obligatoriamente tenemos evidentemente que buscó una generación de jóvenes que muchos de ellos tienen desafección apatía por la actividad política y que nosotros tenemos que convencerlos y explicarles la necesidad de que militen que hagan militancia social militancia política y formarlos porque un descuido importante del PLD ha sido abrir las puertas pero no formar entonces hay una pérdida notoria de calidad en la dirigencia del partido y no solamente pasa con el PLD pero el problema de nosotros en nuestro partido en este congreso no es decir de la falta de movilidad y de posibilidad de ascenso también porque ciertamente no es un tema solamente de edad pero hay gente aferrada desde hace 3 décadas que es difícil entender qué más pueden aportar esta altura del PLD pero fueron electos por el comité central y yo le dije que hubo algunos que no fueron electos o sea que también la democracia funciona así fueron electos por el comité central y hay una generación de jóvenes que ha ido ocupando posiciones no solamente en el comité político porque hay otra cosa nosotros vivimos en una época de mucho inmediatismo donde la gente pretende lograr la cosa de un día a otro y hay una carrera que correr dentro de la actividad política nosotros no podemos hacer que cuando alguien entre al partido piense que la única posición que debe entrar al comité central de inmediato porque eso puede tomarse su tiempo y hay otras posiciones importantes hay posiciones electivas hay posiciones locales desde las que usted tiene que hacer servicio porque además eso garantiza que usted adquiera experiencia y destreza que luego será necesario y ya está en la fase final el presidente Medina dijo en el calor del proceso electoral pasado el que quedaba en tercer lugar tendría a desaparecer y ocurre que le sucedió al PLD ¿cómo impacta eso en el orden interno en este proceso en este intento de recuperar el partido? yo creo que el presidente fue un llamado a la atención a la militancia en un momento electoral el PLD no es la primera vez que se ve una situación así en 1994 nos vimos en el mismo escenario después de prácticamente ganar las elecciones de 1990 y de tener una amplia representación en el Congreso de la República y en los municipios pues quedamos con un 13% en el 94 en el 96 éramos gobierno no son las mismas condiciones evidentemente no es para que nosotros ahora nos sentemos pero la situación en la que está el PLD es una situación de fragilidad y de cuidado pero tiene militancia tiene militancia tiene legado tiene una historia nosotros cuando iniciamos el Congreso el día 7 de julio yo miré el escenario nosotros acabamos de salir de un proceso electoral donde nos fue mal donde no nos fue bien y hemos sido perseguidos ha habido una campaña de descrédito contra el PLD y encontrar a todos los delegados del Congreso que son todos los presidentes de intermedio y todos los miembros del Comité Central sentados ahí comprometidos con el partido pues llena uno de esperanza y sabe que hay una militancia se hizo la autocrítica en ese Congreso porque tú dijiste que ya están finalizando que van a entrar en la fase evaluativa se hizo la autocrítica se hizo el ejercicio de crítica y autocrítica la autocrítica es que usted dice en qué falló usted y la crítica es que usted dice en qué cosas salieron mal de parte de los demás compañeros del partido ¿tú crees que vaya a ser sincero ese ejercicio? sí, porque es un ejercicio de toda la militancia no es el Comité Político que lo hace el Comité Central los presidentes de intermedio cada comunidad del partido se expresa se hizo por escrito se hizo verbal por escrito cada uno se confiesa hay uno sí, cada uno se confiesa y entonces eso se compila hay unos libros de evaluación crítica cuidado si te pasa como dice Sabina niego hasta la verdad no, no hay mucha sinceridad hay mucha una actitud crítica de parte de los compañeros y es necesaria esa actitud bueno, muchísimas gracias suerte en tus aspiraciones muchas gracias muchas gracias despedimos a Johnny Pujols miembro del Comité Político del PELID aspirante la Secretaría General de ese partido de esta forma también llegamos al final de esta entrega gracias por la sintonía nos vemos mañana gracias por la sintonía gracias por la sintonía